El gerente técnico de Empopasto explicó las posibles causas de la inundación causada por el desborde del caudal en el canal de la quebrada Mijitayo, en el sector de San Ignacio, y que afectó cuatro viviendas. Aquí actualmente se encuentra la canalización de la quebrada Mijitayo. Esta canalización se realizó más o menos hacia los años 1950, ya creo que estamos superando los 70 años de esta construcción. En ese tiempo se tomó la decisión, acertada o no, tal vez se tocaría evaluarlo, de hacer la canalización de esta quebrada. Tal vez el desarrollo urbano de la ciudad obligaba a estas situaciones en ese momento, y estas fueron las razones por las cuales se tomó esa decisión. Se hizo la canalización de esta quebrada con un sistema bastante precario, digo yo, pero era lo que existía en ese momento, disponible, que era una construcción en mampostería, unos diseños en mampostería pegada, tal vez en algunas partes que las hemos revisado, pegada con cal, o sea, no ofrecía una resistencia estructural adecuada, como existen hoy los sistemas constructivos. La urbanización de la ciudad llevó a que se construya sobre las bóvedas que canalizan la quebrada, y ese deterioro estructural sería lo que ocasiona este tipo de emergencias, según el ingeniero. Y vemos que se han empezado a presentar ciertos derrumbes en esta zona. Ya llevamos muchos años haciendo reparaciones puntuales en muchos sectores, hoy vemos lo que se presentó en estos últimos días, pues algo equivalente a lo que se ha venido presentando, pero hoy hubo una afectación, pues ya más crítica hacia una vivienda, hacia una vivienda la que está ubicada ahí en la calle 13. Las obras que se adelantan en el colector de la 27 entran a solucionar el problema, y no serían las causantes de lo ocurrido, según el subdirector técnico de Empopasto. Esta es una obra de gran importancia, donde se logra hacer un mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial, justamente cambiando el antiguo sistema que existía, el sistema de mampostería, o sea, lo estamos modernizando, este sistema pluvial se encuentra ubicado en la carrera 27 y carrera 26, en este momento tenemos el proyecto en cuatro fases, que inicia desde la calle 22, Río Pasto, hasta donde hoy se encuentra la vía Panamericana. El canal antiguo continuará funcionando, pero con un caudal mínimo, explicó el funcionario. ¡Gracias!